Feli Batita Por la noche no puedo dormir Yo la he hecho pensando en ti Yo no quiero que tú me hagas sufrir Te lo pido por favor Y si te va, que te vaya bien Esos son mis mejores deseos Pero yo a ti no te creo Porque háblate de mí Feli Batita Con sentimiento Ramón Camella Tú creías que no Cuando tú te iba a ir Que no me dijiste adiós Y ahora que piensas volver Te pusiste a beber Y si tú piensas volver Conmigo no puede contar Ya yo tengo otra mujer Que me trate igual Yo estoy feliz Feli Batita Música 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 Música